Hola amigos, hace mucho tiempo hice esta esfera de LEDs y algunos tutoriales al respecto. El último se llamaba ¿Por qué los cables no se enredan? porque muchas me hicieron esa pregunta. Y así y todo, hice un comentario que si alguno no lo entendía, por favor que lo bote positivo ese comentario y así hacía otro más. Cuando llegara a los 200 positivos ese comentario haría un tutorial más. En realidad no llegó a los 200, creo que estaba en 180 y pico, pero no sé por qué cambiaron las políticas de YouTube y ese comentario que era muy botado. Después fue quedando atrás de todo y ahora simplemente casi no es visible, tiene que ir muy atrás de los comentarios para poder verlo. Así que nunca va a llegar a los 200 que era lo que yo había pedido para hacer otro tutorial. Pero bueno, me parece que realmente merece hacerlo y voy a intentar ahora sí terminar de desarmarla en forma completa, destruirla finalmente. Y espero que puedan entenderlo claramente como funciona. Ahora la estoy haciendo andar pero como uno de los LEDs, el LED rojo se me desoldó directamente este. Está dando muy baja tensión, es más, solo a 4 volt, por eso es que gira muy poquito e ilumina muy poco. A ver si puedo conectar otro motor. Bueno, básicamente es esto y ahora vamos a desarmarla, destriparla completamente para que puedan entender. Pero más que nada creo que el problema lo tenían con respecto a los bujes y demás. Así que, bueno, vamos a desarmarla. Acá está entonces en detalle, lo dije varias veces pero lo voy a repetir. Las resistencias son, le puse las tres iguales aunque no deberían ser igual para el rojo que para el azul y el verde. Pero bueno, le puse las tres resistencias de 470 ohm. Si tienen duda de cómo se calcula la resistencia, no dejen de ver el tutorial de LED desde cero, donde explico cómo se calcula. Entonces 470 ohms para los tres LEDs. Este motor es un motor de un viejo radiograbador. Y este otro motor es un motor de una lectora de CD. Es el motor que expulsa la bandeja. Son los dos motores de continua. Y bueno, los bujes, este por ejemplo, y este eje lo saqué de un viejo cooler de PC. Así que bueno, vamos a pasar a destriparla completamente. A ver que se pueda entender. Más que nada el trabajo que hice sobre el motor central. Creo que es lo que puede haber alguna duda. Bueno, acá está el otro eje que agregué. Y el buje adicional que le puse al motor, que está aislado del chasis. Ya van a ver cómo. Y bueno, por el otro eje pasa el otro, digamos, polo de la alimentación. Acá tenemos uno. Ven claramente el cable ahí hasta el eje. Vendría por el buje. Así que vamos a sacarlo. Entonces yo lo que hice fue tomar este motor. Uno de los contactos del motor, es ese que está ahí. Espero que se vea. Ese contacto directamente lo soldé al chasis. Acá, con este cablecito. Y el otro, que es este, lo soldé al buje que está pegado y aislado. Muy importante que esté aislado porque si no, estaríamos poniendo en corto. Que además, este buje está soldado con las tres resistencias de los LED. De hecho, esta ya del LED rojo estaba prácticamente desoldada. Entonces los LED están soldados al chasis. Acá tengo uno que se desoldó. Por un lado soldados al chasis. Soldados a la resistencia. Y esta a su vez soldados al buje central. Voy a desarmar el buje central para que quede bien claro. Que no quede ninguna duda. Entonces reitero. Uno de los bornes del motor, que es este. Está conectado directamente al chasis. Y el otro está conectado al buje. Está aislado. Pegado y aislado. 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 Voy a soldar este primero. Como está pegado con la pistola termoplástica o pistola de silicona. Al calentarla un poquito ya directamente se despegó. Vean como utilicé una cinta aisladora. Para que no haya ninguna posibilidad de que este buje haga contacto eléctrico. Con el chasis del motor. Y bueno, vean como estaba conectado. Entonces al otro polo de alimentación del mismo. Uno entonces, repito. Uno directo al chasis. Y el otro soldado al buje. Entonces por un lado tomaba la alimentación a través del eje. Acá como no hay aislación. Tenemos contacto. Y por el otro lado. Nuestro buje adicional agregado. Que era de, repito. Un cooler de PC. Respecto al LED. Bueno, no creo que haya ningún problema. Vamos a sacar uno. Uno está nada más que soldado al chasis una de las patas. Y la otra. Una entonces soldada directo al chasis. Y la otra soldada a la resistencia. Así que eso es todo. Quizá lo vuelva a armar en algún momento. Si quieren poder variar la velocidad de giro. Lo cual es muy recomendable. Y no quieren complicársela con modulación de ancho de pulso. Lo que les puedo recomendar son este tipo de fuentes. Donde pueden variar la tensión. Lo ideal sería que tengan una fuente para el motor central. Y otra fuente para el motor lateral. Para que puedan seleccionar una velocidad distinta para cada uno. Sobre todo quizás el central es el que debería tener más revoluciones. Pero bueno, depende de qué motor utilicen. Entonces de acá podrían con este tipo de transformador ir subiendo la tensión de a poquito. Hasta que lleguen a una velocidad que ustedes crean conveniente. Para el funcionamiento de la famosa esfera de LED. Y ahora sí muchachos, me despido. Nos vemos la próxima. Cualquier duda, dejen su comentario. No dejen de apoyar.